Estoy aquí en representación de la Junta de Castilla y León para dar el impulso de la Junta de Castilla y León para un impulso de apoyo en primer lugar a quienes están luchando a brazo partido en el operativo. Venimos a darle ánimo, venimos a darle nuestro cariño. En segundo lugar, para trasladar el compromiso, el aliento, la solidaridad con todas las personas de esta tierra privilegiada que está sufriendo un duro golpe por el incendio. Entendemos que esto es muy duro, pero que estamos con ellos. En primer lugar, nos preocupamos de las personas y en segundo lugar, estaremos también con la reactivación económica de toda la zona. En tercer lugar, quiero agradecer de manera especial la colaboración de todas las administraciones. Hoy es uno de esos días en el que uno se siente orgulloso de pertenecer a España y a la España de las autonomías. Aquí está presente el Gobierno de España al lado de la Junta de Castilla y León a través de la Unidad Militar de Emergencias, a través de los efectivos del Ministerio de Transición Energética. También quiero agradecer muy especialmente a la Guardia Civil, por supuesto a las comunidades autónomas que están a nuestro lado, Galicia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha. En fin, yo también quiero agradecer ese esfuerzo de coordinación y no me quiero olvidar de las corporaciones locales. De los alcaldes aquí que están presentes, de Sarracín y de Ferreas de Arriba, y también de la Mancomunidad de Tierras de Aliste, que con su agrupación de bomberos voluntarios se están apoyando allí donde es necesario. Mire, lo que se ha vivido en la noche de ayer ha sido una situación de esas excepcionales. He tenido la oportunidad de hablar con el director general, que tiene más de 30 años de experiencia, que ha hablado con sus compañeros, que también tienen más de 30 años de experiencia, y se han producido unas condiciones climáticas probablemente únicas en las últimas décadas. Habría que remontarse décadas y décadas. Vientos de más de 40 kilómetros. Temperaturas en torno a los 40 grados. Prácticamente no hay humedad. Estamos hablando de unas circunstancias climatológicas excepcionalísimas que han provocado esta situación. Y también quiero trasladar esa situación de fenómeno meteorológico, climatológico, que fue provocado en la tarde del miércoles por una tormenta seca que se denomina así, en la que se cayeron miles y miles de rayos, muchos de ellos latentes. ¿Qué quiere decir un rayo latente? Cae el rayo, deja prendido en el terreno el fuego y empieza a arder al paso de las horas. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza y de optimismo. Todos unidos vamos a luchar contra el fuego. Estamos en las mejores manos, que son los técnicos de la Junta de Castilla y León y las de todas las administraciones que he mencionado. Vengo aquí una vez más, vuelvo a decir, a trasladar el apoyo a los miembros que están trabajando en el operativo, a las personas que están sufriendo y expresar nuestra solidaridad y trasladar un mensaje de esperanza de cara al futuro. La Junta de Castilla y León va a poner todos los medios a su alcance para que se recupere lo antes posible este terreno en el ámbito medioambiental, pero también en el ámbito económico y social. Aquí estoy acompañado de los alcaldes, de Sarracín y de Ferreras, que son los que más han sufrido. Y quiero trasladarles ese mensaje, que ya lo he dicho en privado y lo hago públicamente. La Junta de Castilla y León está comprometido con el futuro de la Sierra de la Culebra. La Junta de Castilla y León 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 Gracias.